¿Es este mi lugar? Dejalo así. No se puede. ¿Por qué esto juego todos los días? Más satisfechos estamos. Y más vacíos. Miller le dijo, hay que negarse a cualquier explicación e insistir en la extrema sencillez de la situación y del tema. No tenemos claves que ofrecer para desentrañar misterios que sólo ellos, los que preguntan, han inventado. Si alguien quiere hacerse quebraderos de cabeza sobre los fonos armónicos, es cosa suya. Y él mismo debe procurarse la aspirina. Ham, que es uno de los personajes de la obra, es lo que es en la obra. Y clock es lo que es en la obra. Y todo es lo que es en la obra, en un lugar así y en un mundo así. final de partida será un juego. Nada menos. ¿Ah, te leíste decir algo? No hay nada que decir. ¿Vos no hay que vender a tabú? No hay más a tabú que decir. ¡Esto es el que tú termines! ¿Ayer me rascaste ahí? Ah, ayer... ¿No querés? ¿No querés que te rasque yo a vos? No hay más ruedas de bicicleta. ¿Qué hiciste con tu bicicleta? Nunca tuve bicicleta. Es imposible. ¿De qué pueden hablar? ¿De qué pueden hablar todavía? ¿Por qué no hay otro día? ¡Qué sucedió! Me alegro. ¡Aprobado! ¿Aprobado? Y poco a poco, una tristeza verdadera no se invala. Amén.